El Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de Coahuila presentaron la Estrategia Nacional de la Cultura Cívica 2017-2023 en Saltillo ante funcionarios públicos, académicos, especialistas, directivos de partidos políticos, organismos de la sociedad civil y personas en general. La presidenta del JEC destacó el esfuerzo que la sociedad civil hizo junto al gobierno para enfrentar la contingencia que generó el sismo del 19 de septiembre. Que se puso de pie y trabajó hombro con hombro con las autoridades de distintos niveles de gobierno y juntos encontraron soluciones efectivas a las adversidades que se presentaron. Gracias a la participación decidida de miles de ciudadanas y ciudadanos, la información fluyó de manera organizada, lo que trajo como consecuencia que los rescates fueran asertivos. En México resurgió una ciudadanía activa, participativa, dispuesta a trabajar en conjunto con las instituciones para resolver los problemas comunes. Apuntó que la estrategia tiene como finalidad fortalecer la cultura de la democracia, de las y los mexicanos para construir puentes de entendimiento entre actores sociales y el gobierno. Un esfuerzo ahora mucho más ambicioso, más estructurado, más en sede de política pública, pues sobre todo que no disminuya su esfuerzo de implementación, cuando la gran prioridad y el mandato constitucional de organizar elecciones va a estar muy presente. Es decir, va a haber un tema que le va a competir a la encívica, que es sacar las elecciones. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.